PUNTA HUEICA Perdóname, pero alguien me ha dicho que tienen una lancha y quizás puedo rentar. Uno, dos, tres, cuatro, dos mil. Sí, a ver cómo llegar, ¿verdad? Sí, tranquilo. Ahí está, Punta Hueca. No, 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 no. Ah, this is weird. Yeah. Alright, you relax. I'm gonna find somebody. Hey. What's your name? ¿Cómo te llamas? Wait, do you know where everybody is? Pescador, hey. ¿Puedo preguntarte algo? Momentito. Oye, no voy a... Hey! 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 Ben! Nos estaban matando y nadie podía defenderse. Porque, ¿quién puede matar a un niño? No. We have to get out of here. What the f- ... ¿Y a qué resistes día? ¿Puedo no llamar otro ¿Olefan...te?